Son las tres de la tarde, la gran hora de amor. Son las tres de la tarde, mi divino Redentor. De los cielos desciende tu perdón y tu gloria. Son las tres de la tarde, tiempo de misericordia. Son las tres de la tarde, tiempo de misericordia. Oh, mi Dios, yo te adoro. Te contemplo en la cruz y en tu corazón santo me abandonó mi Jesús. Dulce amor de mi vida, empieza la victoria. Son las tres de la tarde, oh divina misericordia. Son las tres de la tarde, oh divina misericordia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Día cuatro, por los que no creen y no reconocen la divina misericordia. Piadosísimo Jesús, tú que eres la luz del género humano, recibe enamorada de tu corazón lleno de compasión, las almas de aquellos que todavía no creen en ti y que no conocen. Que todos los rayos de tu gracia la iluminen para que también, unidos a nosotros, ensalcen maravillosa misericordia y no los dejes salir de la morada de tu corazón desbordante de piedad. Padre eterno, vuelve tu piadosa mirada a las almas de aquellos que no creen en tu Hijo y las de aquellos que todavía no te conocen, pero anidan en el compasivo corazón de Jesús. Aproximalos a la luz de tu Evangelio. Estas almas desconocen la gran felicidad de que es amante concédeles que también ellos ensalcen la generosidad de tu misericordia por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, buenas tardes. Hoy en este día te quiero ofrecer esta coronilla, Señor Jesús, por todas las benditas almas del purgatorio, especialmente, Señor, por aquellas almas que más te necesitan, Señor. Concédenles para que algún día les perdones sus faltas cometidas aquí en la tierra. También, Señor Jesús, hoy te quiero agradecer por un día más de vida que tú me regalas. También, Señor, te quiero ofrecer esta enfermedad. Tú solamente sabes, Señor. Hoy, Señor Jesús, te quiero pedir perdón por todas las faltas cometidas. Hoy te quiero poner en tus benditas manos a mi familia, especialmente a mis hijos. Tú los conoces, Señor. Tú sabes qué es lo que tienen en sus corazones. También, Señor Jesús, te quiero pedir por todos los enfermitos del mundo entero, por aquellos hermanos que no tienen quien los asista, por aquellos hermanos que andan en las calles perdidos en el alcoholismo, en la drogadicción. Hazte presente en cada uno de ellos, Señor Jesús, y no permitas que se pierdan más. También, Señor Jesús, hoy en esta bendita tarde, te quiero poner en tus benditas manos aquellos hermanos que no te conocen. También aquellos hermanos que, a pesar de que te conocemos, nos hacemos oídos sordos, Señor Jesús, y no atendemos a tu llamado. Todo esto te lo quiero poner en tus benditas manos, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Espiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia para el mundo entero. Oh, fuente de vida insondable misericordia de Dios, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh, sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oración final. Oh Dios eterno, en que la misericordia es infinito y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío, en tu divina presencia, Jesús, misericordioso, venimos todos tus hijos, confiados en tu grandeza, aurora resplandeciente, rayo de amor infinito, bendice hoy a tu pueblo, oh rey de la gloria, oh Dios de bondad, con llamas de luz eterna, consuela mi alma, que sedienta está, Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío, divina misericordia, hermosa, oh resplandeces, del corazón santo y puro, de Jesús, quien nos protege, torrente de gracia plena, desciende a mí sin tardar, bendice a las familias, oh rey de la gloria, oh Dios de bondad, con llamas de luz eterna, consuela mi alma, que sedienta está, Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Consagración a Jesús misericordioso, oh Jesús misericordioso, tu bondad es infinita y los tesoros de tu gracia son inagotables, me abandono a tu misericordia, que sobrepuja a todas tus obras, me consagro eternamente a ti, para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor, que brotan de tu corazón, traspasado en la cruz, quiero dar a conocer tu misericordia, por medio de las obras de misericordia, corporales y espirituales, especialmente con los pecadores, consolándolos y asistiéndolos a los pobres afligidos y enfermos, más tú me protegerás como cosa tuya, pues todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero en tu misericordia, que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu misericordia, al fin de que poniendo toda tu esperanza en ellos, puedan ensalzar toda la eternidad, amén. Gracias hermanos por habernos acompañado al rezo de la divina misericordia. También te quiero poner, papito Jesús, en tus benditas manos a todas las personas que nos siguieron a través de la transmisión, a todas las personas que, pues no te conocen Señor Jesús, mándales un rayito de tu luz para que algún día te alaben, aunque sea un momento Señor Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos primeramente Dios el día de mañana a las tres de la tarde. Que tengan una bendecida semana. Gracias.